¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Grupo 04 por primera vez frente a las cámaras de mi compa Live Rec y aquí le va este corredón que se llama Yuku y suena dice viejo Y él es el nueve pero esos ratos son claves en uno Para su gente como él no hay ninguno Porque ella sabe que el viejo la suene Y la humildad siempre destingue al Yuku Allá en el rancho le gusta mucho trabajar las tierras Él es muy serio y no tiene problemas Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por el mayo se mete a la quema Es sencillo pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre es al millón Y si los guachos se meten al rancho en caliente Se mira que ese fugón Nunca le falta la comunicación Que en la manada suben al tigrón Andan en uno vellujo en su mente Y a todos le buscan la solución Todos le pasan a mi os enrede Junferoampf Junfero familiano Junfero 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 Pudieron pasear de morrillo, tiene un portagal o buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo, aunque trae power no anda haciendo ruido Cuando saludan, siempre lo miran, no más en cortado Pero en campaña anda bien equipado, a veces en la ciudad o en el rancho Porque le siente directa del flaco Y es sencillo, pero lo miran con un equipón, con sus hermanos siempre está el millón Y si los guachos se meten en el rancho, en caliente se mira que se fugó Nunca le falta la comunicación, y en la manada sube la tigrón Andan en un ovellujo y su gente ya todo le busca la solución